Mis Campo Lovers, buenos días. Les voy a enseñar. Yo tengo esta yuca cocinada y la voy a picar así de esta forma para hacer la frita. La voy a picar de esta manera, pues si ustedes quieren la pueden picar de otra. Ya la tengo cocinada y otra forma de comerla es frita, pues entonces la vamos a hacer ahora frita. Si ustedes quieren la pueden picar como bastoncillos o como las papas fritas, por ejemplo. Pues eso ya depende de cada uno. La yuca sí está cocinada y sin freír todavía. Y aquí yo ya tengo la yuca ya frita. Lo que tengo que hacer es ponerle un poquito de sal por encima y acompañarlo, pues no sé, de salsas o con lo que a ustedes les apetezca. Tenemos que poner cantidad suficiente de aceite para freír la yuca. Yo ya estuve friendo, así que el aceite ya cogimos de color. Aquí estoy yo friando la yuca. Tenemos que ir dando la vuelta para que se vaya dorando. Yo le voy a dejar que quede con un color que a mí me guste y con un punto crocante. Y cuando ya está frita la voy sacando en este colador para que se escurra el aceite. Y este es el punto en el que la voy a dejar que queda súper crocante. Mis Campo Lovers, aquí está el resultado de nuestra yuca frita. Pues así ha quedado. Lo he acompañado con una salsa de mayonesa, una salsa ketchup o salsa de tomate y un ají. Estas las pueden servir como snacks para la tarde o para cuando ustedes quieran. Así que así nos ha quedado la receta que he preparado el día de hoy. Espero que les guste y ustedes lo hagan. Es otra forma de comer la yuca. Así que será hasta otra ocasión. Un abrazo y se cuidan. Adiós.